El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar nuevos compuestos para tratar la diabetes mellitus de tipo 2, que es una enfermedad que está mal controlada actualmente y que requiere nuevos tratamientos. Hasta ahora hay análogos de FGF21, de la hormona que queremos incrementar, pero estos análogos son proteínas que se tienen que administrar por vía subcutánea. Entonces nuestra aproximación es diferente porque lo que estamos buscando son fármacos que se puedan administrar por vía oral y que incrementen los niveles de esta hormona FGF21, que es una hormona con efectos antidiabéticos. Y que además pensamos que podrían evitar los efectos adversos asociados al uso de estos análogos FGF21, que afectan sobre todo esos efectos adversos a la masa ósea, a la pérdida de masa ósea. Actualmente nos encontramos en un punto en el cual ya tenemos compuestos que hemos demostrado su eficacia en un modelo en vivo de diabetes, en modelo animal, y estamos desarrollando nuevos compuestos con una mejor farmacocinética que posteriormente tendremos demostrar su eficacia en un modelo animal de diabetes y también en modelos animales de esteatohepatitis no alcohólica, que es una enfermedad para la cual actualmente no hay un tratamiento farmacológico específico. Cache Impulse nos da la posibilidad de continuar con nuestra investigación, que es una investigación muy preliminar. Gracias a Cache Impulse vamos a conseguir desarrollar estos compuestos, a mejorar nuevos compuestos y tener más posibilidades de que estos compuestos acaben siendo transferidos a una empresa de biotecnología o farmacéutica para que finalmente se encargue de su desarrollo final y pueda llevarlo al mercado. Gracias a Cache Impulse.